Voy llegando a Galway, y me encuentro, obviamente no me acordaba que hoy es el Día del Padre, entonces tienen ciertas festividades conmemorando el día, en este caso tienen un cuarteto de gaitas, algo de música tradicional irlandesa, y al parecer uno de sus cantantes más reconocidos. Galway es conocida como una de las principales ciudades de Irlanda, después de Dublín, de donde es, al parecer, lo más representativo de la etnia irlandesa, que es la gente blanca, de cabello rojo, etc. Vamos ahorita a conocer un poquito más, y luego a seguir con el viaje.